Yo creo que esto nosotros hace tiempo, hace muchos años que lo venimos esperando, más que nosotros como trabajadores de taxi. A veces se nos complica mucho en la época de turismo, cuando hay mucho tráfico. Se nos hace difícil, para colmo nosotros en tiempos de temporada siempre andamos un poco apurados para cumplir con nuestro compromiso y ahí nos vemos afectados. Pero realmente yo creo que esto necesita que esto se haga una autovía. Para nosotros, para Merlo, para el crecimiento de Merlo, para la gente de Merlo, para el turismo que viene a Merlo, es muy pero muy importante. Es una ruta que cada vez se ve más cargada, porque hay mucho tránsito debido a que viene mucha gente de clave de carpintería, de los moyes a trabajar acá y en ciertos horarios se pone bastante complicada. Es algo que mucha gente, que los merlinos y más los que hace mucho tiempo que vivimos acá, estamos esperando. Ojalá que se pueda llegar hasta Río Cuarto, sería lo ideal. Pero por lo menos la afluencia de tránsito que va a haber en cuanto se haga la autopista, va a ser mucho más ágil. Agradezco al gobierno de la provincia y agradezco que hayan tomado la decisión de hacer esta ruta. Un día como hoy, la ruta en ciertos horarios, solo con los habitantes estables, colapsa. Así que bueno, imaginate que estamos esperando esta obra desde hace 15 años. Realmente la necesitábamos. Mirá, últimamente para llegar al Piscuyaco tardábamos alrededor de 40 minutos. Con esta obra, calculo que llegamos antes de 20. Entre 15 y 20 minutos con un tránsito normal. Lo más importante es el tramo hacia Merlo. ¿Por qué te digo esto? Porque en Merlo no solamente está el tema del turismo y la mayor cantidad de hoteles, o sea, la mayor concentración de turistas. Sino que además en Merlo están prácticamente todos los servicios de la costa. Tiene epicentro en Merlo. Hasta para retirar un dinerito en el cajero automático había que llegar hasta el centro de Merlo. Así que bueno, vos imaginate que en realidad el tramo que más colapsa es el de sentido a Merlo. Más que el de sentido al Piscuyaco. Pero sí es desde el Piscuyaco hacia Merlo. Bienvenida, agradecido, felicitaciones a la provincia por esta obra porque bueno, era realmente necesaria.